Su último gran éxito, Javier, la vida íntima. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Y vengo aquí a hablarlo al público, aunque sea la vida íntima. Muchísimas gracias por invitarme. Nos encanta que vengas, ya lo sabes, Javier Urra. Y entonces, en cuanto vimos que estaba ya este último libro de Javier, dijimos, venga, David, vente con nosotros, Javier, porque vamos a hablar de lo que más nos cuesta hablar y es de lo que hay en nuestro yo íntimo, nuestro yo más profundo, que deberíamos de dialogar más con él, Javier, porque quizás así resolveríamos muchos problemas del hoy. Y creo que esta obra que tenemos en nuestras manos, que puede ser suya, si ustedes quieren, resuelve muchas dudas. Bueno, para eso se ha escrito. Se ha escrito con honestidad, con sinceridad. Y yo creo que la portada, que ha sido de la editorial, que es una editorial de Bilbao, de Esclé, está bien. La copa es lo que nos mostramos hacia los demás, esa imagen, pero luego las raíces más profundas, más extensas, es lo que callamos. Exactamente, Javier, porque yo creo que vivimos, además, este siglo XXI, que parece que es el siglo más del postureo, por lo que nos han proporcionado las redes sociales, vivimos con muchas capas encima, no solamente las del maquillaje, las de los tintes de la peluquería y las de la ropa que nos pongamos. Es decir, que cada vez cuesta ver más a la gente que hay detrás de todas esas capas. Antes, ¿no te da la sensación de que era mucho más transparente el ser humano? Bueno, posiblemente sí. Es verdad que también era una sociedad muy injusta a veces, ¿no? O sea, que vivía feudal en un castillo y lo que era la plebe y todo. Bueno, hoy en día es verdad que la gente, sobre todo con las nuevas tecnologías, tengo la impresión de que quiere siempre estar dando una imagen de sí mismo que no siempre se compadece con la realidad. Y para el equilibrio emocional lo que es bueno es decir, mira, yo soy así, tengo estos talentos, tengo estas vulnerabilidades, tengo estas dificultades. Es bueno conocerse a sí mismo, pero siempre en relación con los demás, no meterse en un pozo. ¿Y nos conocemos, Javier? Tú cuando has escrito este libro, que está estructurado en distintos temas interesantes y que tienen que ver cómo nosotros hablamos con ese yo profundo, esa conversación íntima, esa meditación. Es verdad. Que nos enseñaban cuando éramos pequeños. Es verdad, pero tú te estás duchando o te vas a la cama y es un buen momento para hablar contigo mismo o un rato ir con el coche sin música, sin radio y decir, bueno, ¿cuál ha sido mi vida hasta hoy? Por cierto, que también la puedes maquillar. ¿Cuál es la expectativa del futuro que tengo? ¿Qué cosas yo callo? Porque esta necesidad de contarlo todo a mí me hace un error. Ni a la pareja, ni a los hijos, ni... Tenemos que guardar nuestros secretos, todos. Yo creo que el ser humano tiene que ver con sus propias sombras. De lo que quiso ser y no alcanzó, lo puedes decir o no. De lo que se te ha pasado por la cabeza. O de aquello que te hizo daño, se lo vas a decir ahora a tu padre que tiene 64 años... Ese rencor. Ahora que estamos en estas fechas ya tan próximas a la Navidad y tendemos a sacar los trapos sucios... Bueno, no viene a cuento. ¿Cómo vamos a contar en la mesa de Nochebuena que resulta que tu cuñado te hizo un feo en abril? Exacto. Yo creo que hay veces que la gente dice, bueno, te voy a ser sincero, bien está. Pero hay veces que hay que decir, voy a ser valiente y voy a callar esto. Una situación que me parece dolorosa o preocupante y que no tengo por qué compartirla. O a quien se le iba a decir, ya no está con nosotros. Me parece, por lo tanto, que la intimidad es esencial. Es decir, yo voy ahora al cuarto baño de aquí, de la televisión de Castilla-La Mancha y es un cuarto baño público, un aseo público. Pero yo cierro la puerta, ¿eh? Es íntimo. Y el ser humano tiene intimidad en su forma de comer, de vestirse, de charlar. Con un amigo se puede contar absolutamente todo. Yo diría que el ser humano vive solo consigo mismo y puede saber y tener distintas, como decías tú, capas de conocimiento. No estoy hablando de ser un fóbico social. Estoy hablando de saber que la vida, hablar es esencial, callar también. Claro, ya hablas, cuando dices callar, automáticamente la palabra que tenemos en la cabeza es el silencio. ¿Falta silencio? Falta silencio. Es una muy buena pregunta. ¿Falta soledad? Elegida, ¿eh? Elegida. ¿Qué labor hacéis los medios de comunicación con personas que están solas y que hoy pues almorzarán, pero viendo la televisión o escuchando la radio y se sienten concernidas con los demás y les ocupa las noticias o una entrevista a Javier Urra? Pero hay momentos que hace falta soledad. Y más, tú fíjate, en Castilla-La Mancha, lugares que tenemos, en ciudades, en pueblos, en paraísos de la naturaleza, simplemente para pasear, para hablarte. Hay como demasiado ruido, demasiada necesidad de contestar a todos los whatsapps que llegan. Y hay momentos que dices, oye, voy a tomar... Las navidades yo creo que son un buen momento. Eso sana a la mente, ese silencio, porque muchas veces pensamos que nos duele la cabeza, que nos puede doler por muchas causas, y la mayoría no son físicas, la mayoría no son físicas, y vamos al cajón de turno y cogemos la pastilla. Y decimos, oye, se me ha pasado. Pero a lo mejor, en vez de ir a coger la pastilla, un ejercicio ahora, que también nos recomiendas en el libro, es... Vámonos, lo que tú estás diciendo. Voy a darme una vuelta por esta tierra maravillosa que tenemos. Claro, voy a darme una vuelta. Voy a recorrer una calle. Exacto, me voy a ilusionar con esto. A ilusionarme. En verano voy a ir a conocer un pueblo, me voy a... Bueno, eso me parece genial. Las tertulias con amigos, me parece que es absolutamente terapéutica, donde tensas unas risas, donde puedes decir... Pero hay momentos en que uno tiene que modelarse, leer un libro, escuchar una música... Eso sana a la mente. Yo, claro, es que no podemos ir... Esto es como un coche que va siempre acelerado. También hay momentos que tengo un sistema para estar parado. Yo creo que vamos un poco acelerados ahora. Vamos un poco acelerados, sí. Hay mucha ambición. Hay que frenar. Hay mucha ambición. Ambición en el sentido de... Hay que conocer todos los países del mundo. ¿Por qué? A la gente le da por viajar sin conocimiento. Claro. Oye, en Ciudad Real, en Toledo, han abierto otro restaurante. Tenemos que ir. Bueno, tenemos que ir. O no. O te gusta uno que conoces de toda la vida y vas a eso. Y vas siempre al mismo y no pasa nada. Esa necesidad de conocerlo todo, de tener muchas experiencias. La vida hay que también controlarla en tiempo, en expectativa. Me parece que es importante esa intimidad que a veces se tiene con otras personas un momento de intimidad. Es más, cuando tú tienes cierta intimidad, te permite conocer la intimidad del otro. Pero sin agolparte, sin preguntarle demasiado, dejando que el otro te cuente lo que quiera. ¿Sabes? Un momento que es muy de intimidad. El psicoterapéutico. Es decir, cuando un terapeuta está con un paciente, una paciente, hay un momento que es genial. Porque estás a solas. Nadie te va a juzgar. Lo que tú digas es imposible que salga. Y ahí te desnudas totalmente. Y ahí te desnudas realmente. Es mucho más fácil desnudarse físicamente que desnudarte en tus criterios, en tus ideas, en lo que piensas, en la sexualidad que te hubiera gustado tener y que nunca tendrás. ¿Por qué vas a contar todo ese tipo de cosas? No somos capaces de desnudarnos utilizando esa palabra emocionalmente. Es muy difícil. Cada vez tenemos esa inteligencia emocional que se ha puesto tan de moda. Hace poco leía un artículo que decía, el siglo XX era el siglo de lo racional. Todo era... teníamos que justificarlo porque nuestro cerebro era de una manera o de otra. Pero este siglo es el siglo de las emociones. Es verdad. Pero no las conocemos tampoco. No las conocemos porque la emoción que nace de la amígdala, que está en la parte de atrás del cerebro, es muy instintiva. Me gustas, no me gustas, llega el fuego, huyo. De ahí venimos. Luego lo elaboramos en sentimientos. Y está la razón. El ser humano llega aquí gracias a la razón. Y invento la lanza, el fuego, el tren, las nuevas tecnologías, la mal llamada inteligencia artificial o memoria de computación. Bueno, eso es como vamos. Pero es verdad que es una sociedad... Tú lo ves. Que tú traes aquí invitados y te dicen, no me está gustando lo que dices. Me siento mal. Bueno, deje usted de que le guste o no le guste. Sobre todo, elabore, argumente. Esto es un programa de televisión. Hay que saber hablar, hay que saber exponer, hay que saber convencer. Y hay mucho... Todo es la emoción. Todo es pasarle a alguien la mano por la espalda. Estás bien, estás bien, o no, o regular. Porque además a lo largo de un día una persona pasa por distintos momentos, por una llamada telefónica... Eso es, que no todo es emoción. Claro. Y entonces uno tiene que elaborar a título individual, a título grupal, en qué familia has nacido, en qué casa, con qué expectativas, qué esperas de tus hijos, de tus nietos, sabiendo que además la contestación que te van a dar no es la que tú te propones que sea. Por lo tanto, toda la vida hay que pedir lo que la vida le puede dar. En ese sentido, la vida íntima, el estar uno equilibradamente con uno mismo, es la autoestima. La autoestima, te quería preguntar precisamente sobre eso, porque la autoestima y el narcisismo tienen un camino... Exacto, 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 está muy bien planteado, porque la gente dice, hay que tener autoestima. Ahora también se lleva mucho eso. Hay gente que tiene excesiva autoestima, hay gente que... Se llama egocentrismo, narcisismo. Hay gente que es de un narcisismo, no me voy a ir a las más altas instancias del gobierno de este país. No hace falta que no es necesario mencionarlo. Pero hay gente que debes pasear, y porque es alto, es guapo... Hay profesiones que están llenas de narcisismo, en medio de los políticos. Mucho, mucho, mucho. Y esos egos son muy problemáticos, porque llega un momento que creen que si ellos faltan, la sociedad no va a funcionar. Nadie es imprescindible. Bueno, es más, el país funciona muy bien en verano, cuando están parados. O sea que, quiero decir, las cosas luego son necesarias, que haya luz, que haya agua, que haya... Pero ahora a los padres se nos dice, hay que reforzar la autoestima de nuestros hijos. Entonces, yo creo que a lo mejor estamos equivocándonos muchas veces, porque es como, venga, y tienes que ser listo, y tienes que ser simpático. El otro día tenía una conversación con una amiga, te la voy a plantear un ejemplo práctico, que tiene que ver con la vida íntima. Y me decía, me pone nerviosa que mi hija, cuando vea a la gente, pues no le dé un abrazo, tal. Digo, bueno, porque ella es más tímida, tampoco podemos... Ella es educada, saluda, hola, ¿qué tal? Pero no se lanza a dar un abrazo, porque su carácter es así. Estoy de acuerdo. Dice, no, 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 pues yo no me gusta que sea así, yo quiero que dé el abrazo, tal. Digo, yo creo que no podemos hacer eso. No, 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 no. Somos distintos. A mí me gusta hablar, hay gente que le gusta escuchar, hay gente que somos muy expansivos, hay gente que, otra cosa es tener una fobia social, pero hay gente que le gusta dar besos enseguida. Yo yo aquí, a Julia, a Lot, doy besos. Hay otra gente que dice, Dios, ¿por qué tengo que dar besos? Saludo. Pero no tenemos que obligar a un niño que diga, déjale un beso. No, hay que ser respetuoso. Otra cosa bien distinta es que entre el abuelo, le dice, ¿qué tal estás, bonita? Y se da la vuelta y no le hable. Eso es una falta de educación, de respeto y tal. Pero si no, el resto... Por cierto, que yo recuerdo a mi abuela con 97 años, 97, guapísima, se ponía así con sus... Y estoy, entre un día en la habitación y está con mi hija y mi abuela, 97 años, y se callaron. La pregunta es, ¿de qué estaban hablando una señora de 97 años y mi hija? Pues de una intimidad de ellas. ¿Cuál es? Si a lo mejor eso no es trascendente o no. Pero los niños pequeños, decías tú, necesitan intimidad. ¿Tú no has visto un niño que empieza a dibujar y mira a su padre y dice, déjame? Y luego cuando termina el dibujo dice, esto es. Pero no quiere que le veas el proceso. Eso es un poco... Creo que todos requerimos un espacio de intimidad. Que la intimidad nosotros mismos a veces la invadimos demasiado. Sí. Desde que somos pequeños, desde que un niño es chiquitín, parece que tenemos que estar constantemente encima de nuestros hijos. En este siglo, que creo que también en este libro de la vida íntima nos viene bien para hacernos un poco nosotros nuestro examen de conciencia. ¿Queremos estar encima de todo? Bueno, es que has dicho una frase que me parece esencial. Has dicho examen de conciencia. Uno es saber que uno tiene conciencia. Dos, que uno tiene autodiálogo. Tres, que uno puede sentirse culpable por lo que ha hecho o por lo que va a dejar de hacer. Y uno tiene que tener esa conversación. Es decir, ni estar todo el día metido en ti mismo, en un onanismo, ni huir. Entonces hay gente que está siempre huyendo. Y consume y va y compra y... Porque es como que tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Y uno tiene que mirarse en un espejo profundo. Sabiendo que uno deforma la imagen. Pero bueno, ¿cuál es mi vida? ¿Qué es lo que me acontece? ¿Qué? Pararse. Hay momentos para parar un poco y decir, bueno, ¿qué rumbo? ¿Qué es lo esencial de mi vida? Escribir un diario. Escribir un diario. No sé cuántos. He ido al cole y contábamos nuestras cosas. Tenía un problemilla con esta amiga. Y yo le he dicho tal. Esas cosas ahora no pasan. Eso es una maravilla. Tenemos que hacer el diario. A mí me parece genial. Aunque posiblemente para no mostrárselo a nadie. Eso es. Es que para eso es íntimo el diario. Y posiblemente cuando tú vuelvas hacia atrás y lo mires, dices, ¿por qué conté yo eso? En ese momento, ¿cómo lo percibía? Pero tú fíjate, lo elaboras, lo escribes, sabiendo que en algo te engañas. Es decir, el ser humano siempre se engaña. Siempre se engaña. ¿Es bueno engañarse? Yo creo que sí. ¿Y creerse tus propias mentiras? Y engañar un poquito a los demás también. Una mentirijilla. Escucha, un poquito. Una mentirijilla. Tampoco que cada vez que sea una mentira digas que cambia la opinión. Pero sí creo que ser educado, ser protocolario, a mí eso me parece que es realmente esencial. Es muy de gustar. Yo he llegado aquí, enseguida ha llegado una señorita, tal, señor, ¿verdad? Para aparcar, pude usted aquí, tal. Bueno, ese tipo de conducta es muy de agradar. Pero me gusta el tema que lo tratemos del engaño porque sobre eso también hay muchos tabúes. ¿Verdad? Cuando hablamos de la palabra mentira ya la ponemos como en el saco de lo negativo. Bueno, claro, una cosa es querer engañar al otro para llevarle a un sitio y que esté engañado. Y otra cosa es lo que se ha de llamar mentiras piadosas, etc. Yo, por ejemplo, con los niños de la Fundación Pequeño Liseo, dicen, no le digas a mis padres que sé que voy a morir. Y cuando hablo con los padres me dicen, oye, no le digas a mi hijo que sabemos que va a morir. Ahí se silencian los dos, pero es un gesto de amor puro. Es un amor 100%. Eso no es mentir, es callar algo para que el otro no sufra. Para que no sufra. Pues al hilo de eso, que tiene que ver con la vida íntima, situaciones que pueden estarse produciendo ahora mismo en muchos hogares, diagnósticos recibidos, ahí siempre todo el mundo tenemos esa duda. ¿Le cuento a mi padre que le han dicho que le queda no sé cuánto tiempo de vida? ¿O le cuento la verdad o me callo? ¿O el ser humano sabe perfectamente lo que está pasando? Yo siempre he tenido esa duda. ¿Ahí cómo está tu íntima? Bueno, yo creo que captamos mucho. Que eso sería otro tema u otro libro. Lo que intuyes, lo que captas, lo que la ciencia no llega. Tú paras el coche y sabes que el de al lado te está mirando. No sabes por qué, pero si miras, te está mirando. Mira, porque hay veces que el ser humano... Pero siempre ella responde, bueno, es que pertenece a su intimidad, deberíamos reducirse luego no. Yo creo que depende de la persona, depende de su carácter, depende de si lo vas a hundir en una depresión para nada. De hasta qué punto. Pero es que, por ejemplo, un anciano es como un niño. ¿Y hasta dónde? Te pregunta. Y a veces notas que no quiere saber. Bueno, que tengo una enfermedad, pero bueno, tampoco. O ya sé que los cánceres ahora se puede vivir con ellos y se superan. Ya te lo está diciendo. Señor, yo tengo casa en el Colegio Alpinar, en Guadalajara. En Guadalajara. Es que es típico que una señora de 85 años dice, uy, se ha muerto otra en Anguita, que tenía... Pero tenía un año más que yo. Sí, sí. O estaba mal. Eso es una forma de decirte, yo quiero estar bien y tampoco me... Bueno, es su verdad. O te dice, pero algunos días me duele algún hueso. Señora, es que tiene 85 años. Bueno, y hay otra gente, ahora lo comentaba yo con Julia, yo he tenido dos infartos de miocardio, llevo seis estén en el corazón. Soy un tipo que me llaman, vengo, voy... Me acuerdo que lo he contado en plena pandemia, que decía, yo estoy viajando con mis hijos. Y en cambio hay otras personas que ante el menor hecho se asustan, se incapacitan, pero tú eres madre. Hay personas así que no son madres por el miedo a no educar bien. Y por el miedo a sufrir, hurra. O a que el mundo sea muy complicado para nuestros hijos. Bueno, yo creo que hay que tener expectativa, hay que estar desesperanzado. Y si me he dicho que ser madre o padre es un acto de generosidad absoluta. Y no serlo también tiene que... También te digo una cosa, también te digo una cosa. Aporta luego mucho, ¿eh? Yo que soy abuelo, tener hijos y tener nietos, aunque las situaciones a veces sean complejas, te llena la vida de sentido, ¿no? De decir, bueno... Al final el ser humano también quisiera proyectarse en el futuro. Y escribes un libro para que... Pero bueno, si la gente es muerto, es igual que te nombren o no. Por cierto, que las cosas desaparecen y uno tiene que saber que esto no queda lavado en una pirámide egipcia, ¿no? Pero ahora además, hurra, que estamos en un momento en el que la enfermedad mental se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI. Todo el mundo tiene a alguien muy cercano que está pasando por un mal momento. Es verdad. Es importante, quizás, falta esa intimidad, ese reencuentro. En cuanto vemos que algo nos hace daño, huimos. ¿No somos más cobardes? Sí, somos cobardes. A veces somos muy héroes, muy valientes, pero en correr un encierro en Pamplona o ponerte en una trinchera es muchas veces de valentía. Pero hay veces que nos fugamos de los miedos, de saber qué piensa el otro de nosotros en lo profundo. Claro que somos cobardes. Es decir, no hay nadie detrás del señor este que está detrás de la cámara y la chica del maquillaje. O sea, tendría pánico a tener una enfermedad que dijera todo lo que piensa, porque seríamos muy vulnerables. Ser humano es protocolario. Yo lo primero que te he dicho es, qué guapa estás, qué vestido tan bonito llevas. Primero, porque es objetivo y es verdad. Y segundo, porque tampoco está mal decir una cosa bonita. Oye, hay gente que es muy arisca, muy negativa. Oye, pero haga la vida un poco más fácil a los demás. Sonría, que facilita la vida a los demás. Y por lo tanto, cómo te hablas a ti mismo hace que tus circunstancias, que decía Ortega, cambien la conversación con uno mismo. Tampoco es para darse besos uno a sí mismo y decir qué guapo soy, qué majo eres. Una persona, la vida me ha permitido esto, ¿qué puedo hacer yo para seguir mejorando? Sabiendo que te vas a hacer más artrósico, en fin, lo que es la vida. Bueno, yo creo que eso es. Creo que es una sociedad, tuvimos la suerte que me presentasteis el libro anterior de esta editorial, que es el ser humano, es un ser espiritual, y ahora es la vida íntima. Es un poco ese criterio de decir, oiga, no huya, no sea todo un jolgorio y un ruido. No todo es la noche de noche vieja. A ver, la sensación que tenemos ahora es que el ser humano quizá estamos todo el rato como escapando. Sí. Es como que parece que te han puesto un petardo en el vuelo, permíteme la expresión clara para que nos entendamos desde casa, ¿verdad? Una metáfora exacta. Pero tú luego ves a la gente colocando las bolas de la Beto, o aún mejor, el Belén, y tú ves a un señor de X edad y a un niño y la mirada es más o menos la misma. Y es ese momento de intimidad, de infancia, de recuerdo, de gusto, de emoción. Eso también es el ser humano. Y la Navidad luego saldrá regular, mal, en tu casa, en tu pueblo, en el mío. Pero la gente quiere dar lo mejor de sí mismo. Quiere... Ese espíritu de la Navidad, que nos es tan rico el ser humano... Mira, esta mañana me pasó una cosa. Estaba en la gasolinera echando gasolina y había una residencia justo en la gasolinera. Entonces estaba la ventana de la gasolinera abierta y he visto a las personas mayores que estaban desayunando. Entonces me ha generado como una tristeza, a ver si me entiendes, del ser humano cuando ya está en esos años, ya que estás en una silla de ruedas que tienes ochenta y tantos, se veía más o menos por las edades, y les veía callados, no hablaban los unos con otros, porque entras en otra fase de la vida. Entonces me acordaba yo de que hoy teníamos que hablar tú y yo y digo, ahí ya la intimidad ha entrado ya a otro plano. Bueno, bueno, yo te digo, es verdad que entra una soledad, es verdad que ya dicen, ya todo está dicho, pero también hay muchos enamoramientos. A mí no me extrañaría que eso es lo que tú hayas visto, y sin embargo desde la ventana de ese geriátrico, alguien que estaba mirando a la gasolinera... Una señora me ha saludado. Claro, y algún caballero te haya visto y todavía estaba así con el taca-taca. Es decir, porque al final la gente quiere creer. La gente quiere emocionarse. Quiere emocionarse. Y ver a los ancianos emocionados o cogidos de la mano, aunque luego discutan por... Es de lo más bonito del mundo. Es de lo más bonito. Y en estos lugares son muy celosos. Es que tú le atiendes mucho más a esta que a mí. Pero en el fondo es por una necesidad. Si es que la vida se ciñe al amor, a querer y a ser querido. No hay mucho más. Luego está el poder, el ostentar un cargo, ser una mujer que tú sales por Castilla-La Mancha y por fuera, y todo el mundo te conoce porque eres periodista. Pero tú, aparte de que te conozcan y que digan me llegas y me gusta mucho cómo eres, hay momentos que tú quieres estar comiendo con tu familia o tus amigos en la intimidad. Es más, puede haber un momento que digas, sola. Realmente sola, a gusto. Ya hablo un momento con el camarero. Este es el criterio, no mucho más. ¡Hurra! Un número de luna, 67. El 42. El número 42. Pues Verónica de Palomares del Campo se va a llevar tu libro. Te lo va a firmar. ¡Qué bueno! Claro. Muchísimas gracias. Oye, gracias a vosotros. Que tengamos más momentos íntimos, que meditemos, que hagamos esa mente de conciencia y que nos compremos un diario para estas Navidades. Me parece una muy buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias!